¡Baila! ¡Baila! Un pasito por adelante y un pasito por atrás Mueve y mueve la cintura y ese ritmo tendrá Un pasito por adelante y un pasito por atrás Mueve y mueve la cintura y ese ritmo tendrá Mueve y mueve la cintura y ese ritmo tendrá Un pasito por adelante y un pasito por atrás Mueve y mueve la cintura y ese ritmo tendrá Un pasito por adelante y un pasito por atrás Mueve y mueve la cintura y ese ritmo tendrá Baila, 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 baila Ese ritmo que yo canto, ese ritmo canto yo Baila, 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 baila Ese ritmo que yo canto, ese ritmo canto yo Un pasito por adelante y un pasito por atrás Mueve y mueve la cintura y ese ritmo tendrá Un pasito por atrás Mueve y mueve la cintura y ese ritmo tendrá Un pasito por adelante y un pasito por atrás Mueve y mueve la cintura y ese ritmo tendrá Mueve y mueve la cintura y ese ritmo tendrá Mueve y mueve la cintura y ese ritmo tendrá